La cosecha de patas, vamos a encontrarlo para que se unique con esas indicaciones respectivas, le brindamos buenos aplausos a la actualidad de la Universidad César Año, comparte los abrazos. El chofer, no queramos decirnos hasta mañana. Qué maravillosos juegos artificiales en nuestra plaza de armas y finalmente un evento social de confraternidad en este mismo escenario del Coliseo Gran Cris Banco. Todos podermente invitados a participar de nacionales actividades programadas en los ochenta años de la institución educativa David León. Ahora sí, recibimos ya al evento de lanzas de la Universidad César Vallejo. La Universidad César Vallejo de la Universidad César Vallejo de la Universidad César Vallejo. La Universidad César Vallejo de la Universidad César Vallejo de la Universidad César Vallejo. La Universidad César Vallejo de 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 la ¡Vamos! ¡Gambinante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, vuelta el bastón de estos huevos ¡Ah, cierro, cierro! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 y ahí cierro otro cuadro ahí puedes con esto me puc te salió bacán y la oculta que va a casa 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 y la oculta que va a casa